Hola, aquí les voy a mostrar mi intento de usar pinturas acrílicas. Y ay, 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 es la primera vez que voy a hacerlo. Este es para el concurso de esta LASC junto con Marisol y Teich. Y a ver qué sale. Pues aquí tengo lo que es la pintura acrílica. Y pues aquí tengo mi brochita. Y ahí va. No se burlen porque pues... Pues aquí está, me estoy burlando a mí misma. Pero ni modo, vamos a intentar. Que al cabo el Random Dark Org, pues no ve. Pues ahorita lo que voy a hacer es que voy a pintar como el fondo. El fondo del diseño para que pues resuelte la flor. Esto es una combinación que hice de un rosita, acrílico rosita. Y acrílico verde, era un verde oscuro. Entonces como lo quise hacer más clarito, pues le mezclé ahí el rosita. Aquí está mi niño echándome porras. Él es muy bueno para dibujar, para colorear. Para él, para arte es muy bueno y pues yo no sé de dónde lo saco porque pues de mí no. Ahí le voy a dar otra pasadita a este. Para que se vea así más, más parejito. Me voy a lavar mi brochita. Mira, papá. ¿Cómo te usa color? Gris. ¿Se ve gris? No, es un verdecito. ¿Qué te pasa? Se parece más como gris. Ah, no me ayudes tanto. Ok. Pues voy a empezar a formar la flor. Y a ver qué sale. Bueno, pues voy a agarrar aquí un rojo con un amarillo, así. Para que sea así como de dos colores. Y voy a empezar a formar la flor. Nomás le voy a hacer así. Ay, ay, ay. Como para formarla. Yo, la verdad, que no, yo no soy buena para esto de la pintura acrílica. Yo pues puros acrílicos en polvo. Pero pues vamos a intentar. Siempre es bueno aprender algo nuevo. Ay, que cosa tan fea me salió aquí. y rojo dale otra así pasadita ya que se seque le quiero dar otra pasadita entonces voy a agarrar mi otra uña igual voy a sumergir una esquinita en el rojo y otra en el rosita y así como que lo barro un poquito para que no sea tan espeso y voy a hacer acá como que la otra mitad a lo mejor no lo tengo ni siquiera que levantar pero yo lo sigo levantando claro no algo así que me hace que me falta un poquito este lado ahí así aquí lo estoy dejando un poquito secar entonces voy a agarrar con con este dotting tool y voy a agarrar en un color en un color más cafecito que es en este y le voy a hacer así como que unos puntitos bueno le voy a dar unos puntitos así y de este lado también así 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 coche en cuartel papi entonces voy a agarrar esta que es una más pues esta con la que utiliza primero voy a agarrar este color en verde que es ya verde más oscuro y voy a agarrar aquí y nada más como que quiero llenar mi brochita entonces lo voy a hacer acá como que una una hojita aquí más uy y en esta más grande así voy a tratar de quitarle esto que lo manché aquí de rojo no I'm sorry de este de verde que no se vea tanto de verdad que esa es mi primera vez que quiero ando ando aquí haciendo estas con acrílicas con pintura acrílica entonces ya con este café voy a nada más a hacerle una línea aquí así entonces de este lado voy a hacer lo mismo con este verde le voy a formar una hoja pero se la voy a formar más aquí abajo y le voy a dejar ese piquito como para que se vea de perdida y aquí ya le voy a a tratar de formar ya la hoja que se hace bien y hoja parece pero bueno ok entonces voy a volver aquí mismo con este con striping brush lo voy a limpiar un poquito para que no no quede tan plastuda y le voy a poner aquí le voy a poner aquí arriba aquí arriba y otra vez vuelvo con mi darting tool y con este con el mismo café y le voy a poner aquí unos puntitos de este mismo lado unos puntitos así así y aquí arriba le voy a poner dos puntitos y esto se lo voy a poner aquí abajo bueno pues aquí quedó mi primer intento en hacer las flores con acrílicas ya vamos a juntar ahí a ver qué sale se los voy a juntar ahí está bueno espero les guste y hasta la próxima bye chau